y hola que tal, los saluda Duxa puta madre, me quedé cajado por un momento y vamos a ver como nos va, creo que el audio va a estar desmasado por un segundo y medio vamos a ver que continúe no se olviden, 200 likes en menos de 5 horas, este prácticamente va a ser el último del día de hoy, pero si llegamos a 300 en 5 horas subo 5 episodios, 2 más así que depende de ustedes, chicos de américa, chicos europeos dense en la mano, los que van a dormir, dependerán de los que se van a levantar uy, que le va a hacer uy, carajo episodio 12 dioses de la muerte voy a quedar callado para ver que dicen 94 usan 21 15 20 20 21 23 A muchos 23 ¡Azura! 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 ¡Lakta! ¡No! ¡Lakta Varuman! ¡Lakta! 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 Un suscriptor me dijo que a la próxima tengo que mirar las imágenes e interactuar más Me lo dejo en el video anterior ¡Lakta! ¡Lakta! Y favoritos si es posible, ¿no? Eso ayuda un montón Y los huevos que paran rezando Es el ciligo ¡Para! 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 ¡Dios mío! ¡Qué idiota! ¡Miren! ¡Es un robot! 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 ¿Cómo puede tener hijos? ¿O cómo puede tener una hija? ¿Un robot con pene? A ver, voy a moverme Me dijeron que interactúe ¡Uy! ¡Navecitas de Star Wars! ¡Bala! ¡Mierda! ¡Son un montón! ¡No! ¡Ah! ¡Es Olga! ¡Vamos! 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 ¡Pura patada! ¡Pura patada! ¡Pura patada! ¡Pura cabezazo! ¡Pero igual! ¡Pura patada nomás! ¿Qué es lo que queda en esa basura que está ahí? ¡Me hace rápido! ¡Este no! ¡Un cabezazo! ¡Vamos a ver esta basura! ¡Esto ya tiene voz acá! ¡Ya te jodiste! ¡Muy hita de chocolate! ¡Pura madre! ¡Pura patada este pudo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Podín de chocolate! ¡Muere! Tengo que llenar el L2 Si llenar el L2 Voy a ganarle Es un recortarrap L2 Sin brazos, pura pierna Furia Hacia el Buder Puta, tengo un cabezazo Y ahora que pasará ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu? ¿Eres solo el Espíritu? ¿Eres solo el Espíritu? ¡No! 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 ¿Dónde es ser gay? Es Olga creo ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! son penas, son consoladores parece que va a morir la niña y Azura no puede hacer nada a lo Hiroshima si se mueve ah ah morir Se convierte en un huevo Oh, ahí está mira, murió pues no, yo muevo la cámara porque me hicieron que mover la cámara Mira los ojos, mira los ojos, mira los siguiente, mira los siguiente Puta madre, mira Super Saiyajin, esa es una superfuga Mierda, mira el superpoder Oh mira, es un demonio, mira Descontrolado, ganó un trofeo Un demonio Mis manos Mira bravo, brazotes Azura, a ver Mano pajera Mierda, Azura está genial, es de la pinga todo No, 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 no Acá Me puedo llenar también la furia también, para llenar la furia A ver ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Está emputadísimo Azura, como ven ahí Creo que si la nave pasa me va a matar Creo que si la nave pasa me va a matar No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no 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 como grita está enfriado estoy lanzando estoy lanzando a la nave estoy lanzando a la nave estoy lanzando a la furia furia tome concha tu madre no es la cagué no es ni siquiera mira maro maro hagas una maro 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 Se fueron las naves Producido por Capcom Revelado por CyberConnect2 Escrito por Gecko Inc. CyberConnect2 Company limitada Bueno, desarrollado A ver Moviendo la cámara Buscando a Azuras Ahí está Azuras, vean Ahí, ahí, mira Ahí, ahí, está chiquitito ahí Ahí está, o mira Uy, pinches mal, se sentió más chiquitito Soy Super Tenchiharu Sí, Shimoda La excelente, excelente parte esta de Azuras No, esto no es el final, gente Está por capítulos Este es el final del capítulo 2, ¿no? Si me equivoco Bueno, hay que esperar que termine todos estos créditos para poder seguir viendo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo en la ropa? Es una hora Capcom Capcom A, S, A Bien Olga Ya Ya, trofeos Siguiente Vamos, vamos a ver Que sigue a continuación A ver, la gente viene que mueve esto Los dibujitos No puedo mover los dibujitos Así no puedo mover Naraka Araña de oro dice Levántate y brilla Azura Azura dice Yo me he perdido de nuevo Araña No No has perdido nada Has ganado el poder de salvar al mundo Azura ¿Salvar? Ni siquiera he podido salvar a esa chica Con mi poder Mira, ¿qué es Azura? ¡Mierda! Dice CyberConnect No, no, no Ahí abajo Hiroshi Matsuyama Ahí la quiere decir ¿Quién es Hiroshi Matsuyama, Alucard? ¿Quién es? Es el creador, huevón Araña de oro Tienes un destino de cumplir No, él es el presidente de la CyberConnect Ah, disasurrida To all team members Oh Oh Regret Regret it to death Oh, reloiga Ah, disasurrida I do have A high hope for the project Reanimation Tiene Unas altas esperanzas Por los proyectos de reanimación Uh Ah, sí, estoy gritando Ah Ah Que soy el fan más entusiasta De todos Es el fan más entusiasta De todos nosotros Uh Ah Sí, mierda ¿Qué es? Asura 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 Bueno gente Eso fue lo que se vendrá en el siguiente episodio Me despido Fituxa activa 200 likes Bueno, si ahora 300 en este episodio Automáticamente subiré otro Rapidito En menos de 5 horas Así que me despido Fituxa activa Ganemax.com Lo mejor anime, manga y demás Bueno, anime no más Aguasame en Twitter Y dame un like en Facebook Por favor En la descripción Está todo lo que dije Así que me despido Fituxa Y nos vemos Hasta la próxima Muchachos Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!